San Salvador Atenco, Estado de México, a 28 de enero de 2015. A los medios de comunicación, al pueblo de México y del mundo, a todas las organizaciones sociales, los pueblos de Atenco y Texcoco, ejidatarios frente de pueblos en defensa de la tierra y la comunidad en general, seguimos manifestando nuestro repudio enérgico y legítimo a la reactivación del megaproyecto de muerte llamado Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. Pues desde su inicio como proyecto nos han traído el rompimiento de la relación natural y colectiva de nuestras comunidades con la tierra, cortando de tajo nuestra memoria de pueblos originarios con el pretexto del progreso. Para esto, los tres niveles de gobierno han establecido estrategias de engaño, difamación, intimidación, de miedo, represión, acoso, cooptación, corrupción y de terror, así como la criminalización, la persecución, el encarcelamiento y el asesinato. Los medios que han utilizado son las instituciones Conagua, Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional, Semarnat, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, INAJ, Ejército, Marina, medios de comunicación, poderes legislativos, partidos políticos, funcionarios municipales y comisariados ejidales. Nuestra posición sigue siendo la misma, no negociar la madre tierra bajo ningún pretexto, pues tenemos derecho que legitiman nuestra identidad y actitud de rebeldía ante la imposición gubernamental, por lo que seguimos organizados como lo hemos venido haciendo desde el 2001 y en últimas fechas ante la simulación de la Asamblea Ejidad del 1 de junio del 2014, que promovió a obedecer, sino se ha prestado a ser de una, perdón, del 2014, que promovió el traidor comisariado ejidal de Atenco, Andrés Ruiz Méndez, quien no solo se ha dedicado a obedecer, sino se ha prestado a ser parte de una estrategia de provocación para generar un enfrentamiento que ha abierto las puertas a la represión y a la división y en nuestras comunidades por las dádivas que ofrecen, alentadas por el mismo gobierno que representa el asesino y represor Enrique Peña Nieto. Iniciamos la defensa legal que informamos en los siguientes párrafos. Información jurídica. Respecto a la defensa de la tierra. El acta de asamblea del 1 de junio del 2014, que pretende hacer el cambio de uso y destino de tierras de uso común, a parceladas y la adopción del dominio pleno sobre las mismas, fue impugnada por compañeros ejidatarios ante el Tribunal Agrario Distrito 23, con sede en Texcoco, Estado de México, con el número de juicio agrario 400 diagonal 2014, para que se declare su nulidad por violaciones a la ley agraria y a tratados internacionales, como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Y en ese sentido, se cancele cualquier trámite o registro en dicha acta en el Registro Agrario Nacional. El 27 de junio de 2014, logramos que el Tribunal Unitario Agrario 23 nos concediera la suspensión y o medida cautelar para detener los trámites de inscripción ante el Registro Agrario Nacional. respecto del acta de asamblea del 1 de junio de 2014, con esta suspensión el dominio pleno no puede avanzar ni consumarse, por lo que las tierras de uso común siguen siendo ejidales y por eso legalmente no se puede vender ni comprar. El 22 de agosto de 2014 se celebró audiencia en el Tribunal Unitario Agrario 23, la cual se suspendió porque el grupo de golpeadores del comisariado ejidal Andrés Ruiz Méndez llegaron a agredir a compañeros ejidatarios que se manifestaban pacíficamente del tribunal para mostrar la inconformidad en contra de la corrupción y mala actuación del comisariado y de las autoridades del gobierno que están promoviendo el despojo del ejido. El 8 de septiembre de 2014, de manera ilegal y arbitraria, el magistrado del Tribunal Unitario Agrario 23 deja sin efectos la suspensión y o medida cautelar del 27 de junio y es por ello que el 11 de septiembre se interpuso el juicio de amparo en el 2016 diagonal 2014 ante el juez segundo de distrito de Desagualcoyo. Lograron que el 24 de septiembre de 2014 se concediera la suspensión definitiva para que se detenga la inscripción y registro del acta de asamblea del 1 de junio y por tanto las tierras de uso común no se privaticen y siguen siendo propiedad ejidal. Esta suspensión definitiva fue confirmada por el segundo tribunal colegiado al resolver el amparo en revisión 344-2014. El juicio 1016 diagonal 2014 está en trámite en espera que se resuelva el amparo en revisión 361-2014 ante el primer tribunal colegiado del segundo circuito con sede en Desagualcoyo, Estado de México. Así mismo se interpuso el juicio de amparo 514-2014 ante el juez quinto de distrito de Desagualcoyo, Estado de México en contra del despojo de Conagua, el cual sigue en trámite en espera que se resuelva el amparo en revisión 332-2014 ante el primer tribunal colegiado del segundo circuito con sede en Desagualcoyo. Como parte de la defensa de la tierra y la vida de los pueblos de la región, se ha solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington la implementación de medidas cautelares en favor de los habitantes de los pueblos y comunidades que se localizan en la zona de influencia del megaproyecto denominado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para proteger sus derechos a la vida, integridad personal, medio ambiente, salud, alimentación, vida digna, entre otros, que se verán irreversiblemente afectados en caso de implementarse dicho megaproyecto aunando a la falta de una consulta y consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y comunidades de la región. Se hace necesario y urgente recurrir a instancias internacionales de derechos humanos que insten al gobierno mexicano a observar, garantizar y cumplir con los tratados internacionales en materia de derechos humanos que ha asignado y ratificado. El megaproyecto es completamente inviable en la zona del exlaro de Texcoco ya que pone en total riesgo a la gran biodiversidad que existe en la región así como eleva el riesgo de inundaciones para las poblaciones circunvencinas. Y bueno, pues si realmente existiera una ley que se basara en el Estado de Derecho esto de que el comisariado sigue trabajando no fuera posible pero como las leyes están torcidas y no se basan en el Estado de Derecho es más difícil, pero se sigue dando la lucha también. Ante este acoso perverso por despojarnos de la tierra como a muchos otros pueblos de nuestro México donde también están imponiendo proyectos, carreteros, termoeléctricos, eólicos, explotación de minas a cielo abierto, gasoductos, despojo de agua, inmobiliaria, etc. entre tantos proyectos que pretenden imponer seguimos convocando al fortalecimiento de la unidad para fortalecer el patrimonio de las generaciones para defender el patrimonio de las generaciones que vienen porque la tierra a los que hoy luchamos tan solo nos es prestada por nuestros hijos y nietos la tierra no se vende se ama y se defiende la patria no se vende se ama y se defiende Zapata vive la lucha sigue Zapata vive la lucha sigue no paso atrás compañeros porque vivos se los llevaron vivos los queremos porque vivos se los llevaron vivos los queremos y perdón ni olvido castigo a los asesinos y perdón ni olvido castigo a los asesinos Bayo Rojo no se olvida Bayo Rojo no se olvida gracias compañeros gracias a todos los medios de comunicación presentes y a todos los que nos acompañaron a los científicos al abogado gracias y nada más pedimos que estén atentos a lo que va aconteciendo en Aten que estemos atentos a lo que va aconteciendo en nuestro país y también bueno pues decir que que solidarizarnos hay que solidarizarnos con los compañeros de Chantionín sabemos que existen muchas injusticias muchos despojos y en tanto se están llevando una lucha creo nosotros no podemos ni cerrar los ojos ni ser indiferentes ante lo que pasa con otros compañeros gracias a todos gracias abrázala 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 Gracias por ver el video.